el juego, para no limitarlo en su manera de comprenderlo. Nosotros hemos creado este taller para que ustedes se puedan acercar a diferentes formas de narrar el fútbol, que no todo el fútbol es falsa polémica, que no todo el fútbol son comentarios prejuiciosos y en muchos casos bastante condenables. Entonces, justo por eso ideamos este taller. Y el propósito es ir viendo con los textos una nueva manera de acercarse al fútbol. Entonces, a partir de esa idea, yo seleccioné, hice una selección un tanto arbitraria porque quedaron fuera muchos grandes escritores que han abordado temas de fútbol y muchas grandes escritoras que también lo han hecho. Pero pues para hacer una selección que pudiera ser lo más, digamos, abierta, porque tampoco se trata aquí de hacer como discursos súper cerrados y toda la cosa. Entonces, el primer texto que vamos a ver justo es Yo soy Fontana Rosa, de Juan Villoro, que a mí me parece una cosa fuera de este mundo, diría José Alfredo Jiménez, porque si algo yo siempre le reconocí a Villoro, pese a que yo no conecto mucho con la temática de Villoro, si algo siempre le reconocí, fue su técnica. Así como uno puede ver, uno no puede estar de acuerdo como las actitudes que tiene determinado jugador en la cancha, pero le reconoce la técnica, ¿no? Le pega bien, se desmarca bien. En este caso, Villoro, mis respetos, yo siempre le reconocí que tenía una gran técnica. Desde Llamadas de Ámsterdam, que fue el primer libro que yo leí, pasando por conferencias sobre la lluvia, por ejemplo, en conferencias sobre la lluvia, es un monólogo y al mismo tiempo es una conferencia y al mismo tiempo es un análisis de la literatura, es una percepción, hay una interiorización del personaje. Y a mí eso me parece fabuloso, ¿no? Pero justo siempre tuve un problema con Villoro, que eran sus temáticas, ¿no? Yo con sus temáticas me distanciaba un poco, no coincidía tanto con sus temáticas, hasta que entré a escribir Apuntes de Rabona. Cuando entré a escribir, lo primero que me dijeron fue que se escribía fútbol sin acento. Me dijeron, no, no, acá se escribe fútbol sin acento y eso es por Villoro. Y entonces yo dije, vaya, qué intenso, ¿no? O sea, yo no conocía a nadie, y yo venía de haber trabajado en varios medios, pero yo no conocía a nadie que se tomara tan al pie de la letra una cuestión técnica de un escritor, ¿no? O sea, bueno, uno ve ciertas similitudes, ¿no? Habrá quien quiera ser en los poemas, un poco asemejarse a la estructura de los haikus, pero tal cual copiar algo en ese sentido, o sea, ser tan preciso, no copiar, no es la palabra, sino más bien decir, ser tan preciso en la idea de lo que se quiere decir y que esta idea partiera de un texto de Villoro, a mí me pareció, dije, guau. O sea, yo reconozco que Villoro tiene una gran técnica, pero de eso a decir que es como una tribu de seguidores de Villoro, me sorprendió tremendamente, ¿no? Y entonces fui a leer a Villoro, ¿no? Lo volví a releer porque yo coincidía políticamente con Villoro, pero no coincidía en su temática de literatura, ¿no? Entonces dije, bueno, yo que casi no sé de literatura de fútbol, me voy a adentrar a ver qué escribe Villoro, ¿no? Y bueno, encontré una infinidad de textos sumamente ricos, por ejemplo, el libro que tiene con Martín Caparrós, que es una joya, Ida y Vuelta me parece que se llama. Y entonces ahí fui viendo, ¿no? Y me encontré con este texto, ¿no? Y lo curioso de este texto de Yo soy Fontana Rosa es que pasa algo muy chistoso, ¿no? Cuando uno lo empieza a leer, desde el primer momento en que se acerca al primer párrafo, el texto lo atrapa a uno, ¿no? O sea, como que lo engrupe, dirían, un poco, ¿no? Este, inventando un neologismo o siendo seguidor del un párrafo, como que te engrupe, como que te amarra desde la primera vez, ¿no? Y te amarra porque sale Kafka, ¿no? O sea, Kafka viene jugando y justo está como en esta explosión de pasión y entonces le dice, te van a expulsar, ¿no? Este, y entonces uno, cuando se acerca al texto para hacer algo muy curioso, que uno, la primera impresión que tiene es, Kafka no diría eso, ¿no? O sea, al menos los que, los y las que conocemos a Kafka, este, sabemos que Kafka, pues, no, vamos, o sea, de un cuate sumamente retraído, sumamente, este, serio, triste, bueno, falta ver, o sea, no hay, no hay tanto que inventar, con solo ver su literatura, ¿no? O sea, la carta al padre es una cosa tremenda, ¿no? Diciéndole los fallos, este, y de repente en la primera línea de este texto de Yo soy Fontana Rosa, sale Kafka y te dice, te van a expulsar, ¿no? Y utiliza ahí una palabra que, para que Facebook no nos censure, no la vamos a decir, pero, dice, ¿no? Te van a expulsar. Y, este, y entonces, uno, la primera, el primer acercamiento que tiene al texto es ese, ¿no? Es decir, ¿qué sucede aquí? O sea, ¿cómo es que están jugando los escritores, no? Y hay una cuestión ahí muy interesante en términos de forma literaria, ¿no? Y la cuestión es que a veces ocurre mucho que las personas, por querer construir diálogos desde la cultura, que se refieran al fútbol, terminan limitando la cultura y limitando el fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien que quiere escribir de fútbol, pero quiere como agregarle datos culturales, a veces, digamos, fuerza, o sea, a veces obliga mucho a la estructura literaria a que entre en el saco del fútbol. Y entonces, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, entre los que estudiamos la licenciatura de filosofía, había un video muy famoso de los filósofos jugando fútbol, ¿no? Y pese a que estaba chistoso, yo lo veía y decía, bueno, es que esto es inverosímil, o sea, los filósofos, con todo respeto, pero no pueden jugar fútbol. O sea, yo armé un equipo de fútbol con cierto director editorial de cierto medio futbolístico, lo armamos en la carrera y no ganamos nada, o sea, nos eliminaron a la primera ronda. Entonces, también como decir que los filósofos jugaban fútbol es como, y luego los pones en esa situación, ¿no? O sea, la situación de los personajes es inverosímil. Cuando te acercas a ese tipo de productos culturales, lo primero que te sucede es que tienes que comprar la idea para seguir consumiendo el producto cultural. ¿Y quién va a comprar la idea de que 11 filósofos se juntan para jugar fútbol? Y entonces, esto, Villoro le da la vuelta muy interesante. O sea, le da la vuelta de una manera muy interesante. Lo que dice Villoro es, vamos a atrapar al lector con esta idea, pero luego le voy a, va a haber otro giro, ¿no? Porque no se trata de lo que yo diga del fútbol, sino lo que el fútbol como hecho social sea ya un hecho social de manera pública, de manera privada, pero como un hecho social, me presenta a mí como un autor para yo poder escribir sobre él. Y ya la relación no es asimétrica, no es lo que yo quiero decir acerca del fútbol, sino lo que el fútbol me permite decir sobre él. Y no se trata de que yo espere la nota, sino más bien de lo que se trata, es como de ir a las cosas mismas, utilizando una terminología de Husserl, ¿no? Ir al hecho social mismo. Es decir, yo voy al fútbol y entonces me acerco al fútbol, pero ya no es lo que yo tenga que decir sobre él, porque lo que yo tenga que decir a veces es demasiado soberbio, a veces es demasiado limitado, porque mi comprensión a lo mejor no es la adecuada, a lo mejor caen ciertos clichés, pero si yo voy hacia el fútbol y el fútbol y lo analizo, voy a encontrar una serie de pluralidad de cosas que me va a permitir a mí escribir. Y entonces ya tampoco voy a forzar la idea de que los escritores jueguen en un campo, porque estoy entendiendo que para que la gente logre creer eso, los escritores tienen que tener una capacidad distinta. ¿Y qué tal? Y eso es irse adentrando al texto de Villarro. ¿Qué tal si los escritores realmente son hombres en un dorsal de unos policías que juegan en una cancha, en una liga, y están metidos en un programa cultural? Y ahí la situación cambia, ¿no? Y entonces como que reflejan los escritores que están interpretando, pero a la vez ya no son los escritores, ¿saben? O sea, esa dualidad se da porque ya no hay una posición asimétrica del autor con su tema. Y eso es algo fabuloso, porque al no haber posiciones asimétricas en la narrativa, lo que estamos viendo es una literatura un poco más democrática. O sea, yo estoy yendo al hecho social. Yo no estoy sobreinterpretando, yo no estoy creando falsas expectativas de lo que me puede dar el fútbol, sino estoy yendo al fútbol y entonces lo tomo como un reflejo de la sociedad. Un poco lo que decía Raymond Williams cuando escribe Marxismo y Literatura, ¿no? La literatura es un reflejo de la estructura, de la sociedad, de esa totalidad que nosotros llamamos sociedad, ¿no? Y al ser un reflejo, no necesariamente es canónica y puede hablar de otros temas, ¿no? Y subyace a toda esta estructura elitista de la cultura, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces ahí el personaje se encuentra con policías y está luchando por liberarse de que lo apresaron porque estaba orinando en vía pública, estaba orinando y lo agarran y entonces justo todo esto que se desata, ¿no? Y entonces empezamos a ver, además del discurso, porque tenemos en una primera instancia el acercamiento, ¿no? Que ya no es asimétrico, que ya los jugadores, si bien son escritores, no lo son del todo, más bien son policías que utilizan el nombre del escritor en el dorsal y juegan fútbol. Tenemos esa primera, digamos, ese primer cambio narrativo, esa primera democratización del fútbol y de la cultura en un texto. Y luego en la segunda instancia yo diría que lo que estamos viendo es un juicio de Villoro y eso habría que preguntarle a él igual y él está viendo esta cápsula y dice, no, yo no sobreinterpreto tanto mis textos, ¿no? Pero a mi juicio hay en una segunda instancia una opinión de Villoro sobre los escritores que aparecen ahí, ¿no? Y es muy leve, es como muy por debajo del agua, pero ahí está la opinión, ¿no? O sea, Kafka es como muy explosivo, ¿no? O sea, como... Pero, por ejemplo, cuando va avanzando más la narración aparece Tolstoy y se era tremendo, ¿no? Era como la guerra y la paz. Y justo eso era Tolstoy, ¿no? Tolstoy es un titán. Yo me acuerdo hace unos años ya, porque ya estoy viejito, hace unos años, hablando, escuchando hablar a un escritor ruso, decía Vladimir Soroquin, se llamaba, y estaba presentando un libro en la feria de Guadalajara y decía Vladimir Soroquin que Rusia había abandonado el lenguaje de Tolstoy, ¿no? Que había que regresar a contar las historias como Tolstoy. Entonces, sí, Tolstoy es un titán, ¿no? Y además un titán así como un central, ¿no? Así fuerte, fuerte. Y luego sigue, sigue, ¿no? Y llega a Joyce, por ejemplo, y dice Joyce sumamente presuntosa, ¿no? Ese juicio un poco que me duele, porque a mí yo considero a Joyce un crack, lo he traducido, lo he trabajado mucho a Joyce, lo he leído, me sé de memoria algunas de sus cosas, que lo cual es triste, pero digamos que evidencia mi vida social, pero es un juicio, ¿no? Es sumamente, dice Joyce, tiene esta cuestión, es sumamente, es como muy payaso, ¿no? Y luego viene un juicio que a mí me parece excelente, que es cuando habla sobre Cortázar, ¿no? Dice, nuestro 10 era Cortázar. Bueno, eso es fabuloso, ¿no? Porque la manera en que dice nuestro 10 era Cortázar, es como decir, a mí, o sea, yo reconozco la importancia de Cortázar, y además sé para el lector lo que le va a significar encontrar a Cortázar ahí metido, ¿no? Porque, digamos que muchas veces en la literatura hay escritores que nos gustaron en la adolescencia, o en la juventud, y luego cuando crecemos más o nos metemos más al business de la literatura, tendemos a renegar de ellos, ¿no? Y eso pasa mucho con Cortázar. O sea, la gente lo ama mucho cuando es adolescente, y luego ya cuando está trabajando para la literatura, está siendo un obrero, una obrera de la literatura, tiende a desdeñarlo, ¿no? Así como, bueno, es que esa lectura a mí no me representaba tanto, yo no sé qué le veía a Cortázar. Y aquí Villoro nos está diciendo la importancia que tiene para él y justo además la importancia dentro de la cancha que tiene para Villoro, ¿no? Entonces, ese tipo de juicios que van apareciendo, ¿no? Chekhov, por ejemplo, no es la primera vez que menciona Chekhov, Villoro, Villoro siente una cercanía, una proximidad con Chekhov, y justo así, o sea, es ese tipo de juicio, también hay una razón estética, digamos, por la cual ellos están en la cancha. Y luego, también vienen autodesk que él no conoce y no le da pena decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, Caguabata, ¿no? Dice, no, yo no conozco, sí, déjenme checar si es Caguabata porque creo que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Sí, Caguabata, sí. Caguabata, este, y entonces dice eso, ¿no? Dice, yo a Caguabata no lo he leído, vi una película ahí medio extraña, pero este, pero a ese no lo he leído, ¿no? Lo cual es una lástima porque Caguabata es, además de ser el primer escritor japonés que, al que le dieron el premio Nobel, este, justo, en ese sentido es muy relevante porque, digamos, tuvo, además, una escuela en Japón y este, y a partir de ahí fue creando como toda una generación de escritores, ¿no? Entonces, Caguabata es, es este, es importante, pero es un juicio, ¿no? Así que él no le da pena decir que, que este, que él no lo ha leído y entonces, eso está, eso también denota una honestidad, ¿no? Hay denota como que a él no le interesa este, presuponer ni, ni incrustar autores ahí solamente por el mero hecho para que haya un divertimento dentro del fútbol, ¿no? No, no es en ese sentido ese tipo de textos y, y a partir de esta idea de, digamos, el juicio que él hace estético y valorativo de los escritores y por lo cual están en la cancha y después de la primera instancia que abordamos que es la simetría del texto en relación con los temas culturales y futbolísticos, yo diría que en la tercera instancia, así para ser la Divina Trinidad, la tercera instancia sería digamos el aspecto urbano de la narración, o sea, cómo huele a la Ciudad de México, ¿no? Y la Ciudad de México tiene un olor, o sea, a llanta quemada, tiene un olor, ¿no? Y entonces tú te acercas al texto de Villodo y te empapas de lo que es el ámbito urbano, ¿no? Aunque es Ciudad Moctezuma, me parece, este, de todos modos es como una metáfora realmente, ¿no? Y luego, él piensa sobornar a los policías y luego los policías le dicen, no, no, no aceptamos sobornos, dice, es increíble, caí en un hoyo, o sea, caí con los únicos policías que no me aceptan un soborno y en ese sentido hay un discurso citadino urbano enorme, no por nada cuando yo comencé a escribir hace ya muchos años, este, comencé en una revista y se editaba, este, digamos, en el ámbito de las revistas independientes, ¿no? en el ámbito contracultural, underground y en ese, en ese entonces, este, ahorita, si me detengo tantito es porque estoy viendo las preguntas que me están mandando, pero, pero sí, o sea, está súper empapado de la ciudad, ¿no? Saludo a Martín del Campo, muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, por estar aquí en este, en este taller literario y, bueno, pregunta Martín del Campo, ¿acaso no Villoro es un autor que se repite en todos sus textos? Ese es un juicio que le han hecho mucho a Villoro, ¿no? Y yo creo que es, es en cierta manera válido porque, digamos, con la temática, o sea, a mi juicio, yo es donde no coincido tanto con las temáticas de Villoro. O sea, si uno lee llamadas de Amsterdam y luego lee conferencias sobre la lluvia, van como en la misma línea, ¿no? Los dos tratan de, o sea, el desamor está presente ahí, ¿no? Y hay como una tristeza también, o sea, sobre todo en llamadas de Amsterdam que es la, o sea, que es una descripción de una relación. Entonces, se le ha hecho mucho ese juicio, pero yo creo más bien que ese juicio, digamos, es un poco también injusto en la medida en la que la producción de Villoro no solo abarca los textos de fútbol y sus novelas, ¿no? Hay una producción de Villoro que yo diría que tendremos que rescatar, que es la producción de los cuentos infantiles y las obras infantiles que tiene Villoro. Las golosinas invisibles es un libro, es una joya literaria, o sea, ahorita que todos los chavos, los chavillos están en casa, acérquense a las golosinas invisibles de Villoro y es una joya, o sea, es una cosa, o sea, yo lo leí ya grande y me gustó, ¿no? Entonces, siento que va más en ese sentido la crítica, ¿no? O sea, como sí, a veces tiende a repetirse, pero hay más de la obra de Villoro que lo que se ve a simple vista, el problema es que lo tenemos también ya muy catalogado como un autor que nos gusta, ¿no? Entonces, como todo autor que le gusta al lector es consumido en su temática, ¿no? Con la cual pegó, ¿no? O sea, entonces, yo diría que va más por ahí, ¿no? Y justo eso pasa mucho con su literatura balompérica, ¿no? O sea, con la literatura balompérica sucede que mucha gente dice, bueno, es que Villoro, o sea, yo me he topado con gente en el medio deportivo que me dice, es que Villoro solo escribe de fútbol, ¿no? Y es así, pues sí, pero también tiene otras obras, ¿no? Entonces, sí, sucede mucho eso, ¿no? Y justo liando un poco esa pregunta a la idea del texto, ¿no? Que el texto nos permite ver otra faceta distinta un poco del Villoro, ¿no? Porque ahí Villoro aparece entre que aparece y no aparece como el personaje principal, ¿no? Y entre que hace juicio si no hace juicio, ¿no? Entonces ahí también nos ayuda un poco, ¿no? Ricardo Olín nos pregunta, acá saludo a Ricardo Olín, al buen Ricardo Olín, nos pregunta, ¿y en qué posición del campo jugaría para ti, Borges, en el equipo de policías? Para mí sería Líbero porque sus ojos eran su imaginada, así que el campo se expandía, lo imagino saliendo jugando y creando jugadas casi como de 10. a Borges, a mí también, de hecho publiqué un once yo y me dijeron, te falto Borges, este, sí, a Borges sí, o sea, lo tienes que meter, yo lo cepillé de mi once porque este, pues porque hay otros autores a los que, a los que están más cercanos a mi corazón, pero no en términos de forma, ¿no? Borges es un maestro, es tremendo, y yo diría que yo lo vería a Borges como un director técnico, o sea, así como un director técnico entre qué místico, entre qué táctico, este, algo así, ¿no? Y escuchando, escuchando el fútbol, ¿no? Claro, a Borges no le gustaba el fútbol nada, ¿no? Este, son muy famosas sus diatribas en contra del fútbol, pero pues también tenemos derecho como consumidores activos que somos de productos culturales, pues selecciona en función de nuestros gustos, ¿no? O sea, tenemos esa libertad, creo yo, entonces yo sí lo pondría de director técnico, y si ya sería así como específicamente una posición dentro de la cancha, yo diría que, para mí yo lo veo como central, como un registra, Como alguien que coordina, ¿no? Este, el juego, pero sí, sería eso, ¿no? Y justo ese, ese es un poco la idea, ¿no? Que nosotros al acercarnos mediante yo, soy Fontana Rosa, a Villoro, veamos cómo él proyecta el fútbol y no lo proyecta con asimetrías, ¿no? Se acerca a él y a partir de él tira el hilo para ir construyendo una narrativa que es ficticia, o sea, pero que se nutre de características, de aspectos culturales, pues es posible hacer una narración, es posible construir un texto sin necesidad de decir siempre lo mismo de los mismos jugadores, ¿no? Hay un fragmento que dice, dice, yo le contesté, el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Y el policía no lo pela, ¿no? Dice, y él sentía orgulloso de esa frase, ¿no? Es que yo creo que el fútbol es un estado de ánimo y es como eso evidencia, es evidencia de que yo soy un gran escritor y todo y le dice al policía, el policía no lo pela, ¿no? Es como el juicio, digamos, el juicio popular sobrepasa muchas veces el juicio intelectual, ¿no? Y entonces dice, bueno, y lo vuelve a repetir, ¿no? Como consolándose esta idea de que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de partes en donde se ve muy bien cómo se puede construir un texto sin necesidad de dar lo mismo, ¿no? O sea, porque ya también el periodismo deportivo parece una empresa de fast food, ¿no? O sea, comida rápida y entonces ya te da, te da, te da lo mismo y tú dices, bueno, yo quiero, tener un acercamiento distinto y eso pasa mucho, ¿no? Hay un acercamiento distinto acá. Otra pregunta de Emanuel Zacarías comenta, Alfonso Reyes es el director técnico maestro de una generación. ¡Uy, Alfonso Reyes! ¡Qué crack! Hace poco, esto es como un dato cultural así, hace poco Alfonso sacaron en el Fondo de Cultura Económica como las ediciones de a 15, 20 pesos de, son así libritos chiquitos, no la de Paco Ignacio, que es la que está, yo soy Fontana Rosa, sino unas como ediciones chiquitas, no me acuerdo cómo se llama la colección y sacaron ahí traducciones, fragmentos de traducciones de Alfonso Reyes de, por ejemplo, La Iliada, ¿no? y una joya, sea un cuate superpulto y sí, yo totalmente sería un gran director técnico y además me gustaría que fuera el director técnico y que tuviera a Jorge Ibarguengoitia jugando en la cancha porque Jorge Ibarguengoitia tiene un texto en donde ridiculiza una obra de teatro de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces es como estaría cool ver ese tipo de relación ahí, ¿no? Y bueno, como digamos propuestas paralelas al texto de Villoro estaría bueno decir que quizá valdría la pena que fuera mixto, ¿no? O sea, que es muy importante también, yo creo que es muy importante ir haciendo plurales los espacios, ¿no? Quitándoles esa cerrazón que hay, ¿no? Haciéndolos más abiertos, ¿no? Entonces estaría bueno hubiera estado bueno ver también escritoras y escritores, ¿no? Un once mixto. Yo por eso siempre que hago un once, por ejemplo, de cultura, creo que vale la pena hacerlo mixto para ir incluyendo y abriendo esta narrativa, ¿no? Y que no todo sea siempre lo mismo porque también, digo, todos hemos estado en ese punto en que consumimos mucho periodismo deportivo pero siempre terminan diciendo lo mismo de los jugadores. O sea, es que es un crack, es que se desmarca bien y justo lo que nos diría Villodos desde un punto de vista un poco más democrático es, pues hay que ir cambiando la narrativa, ¿no? Porque si el fútbol, tomando esta metáfora de Raymond Williams, que hablaba sobre la literatura pero lo tomamos por el lado del fútbol, el fútbol es un reflejo de la sociedad, y para que sea un mejor reflejo de nosotros también tenemos que construir un espacio seguro en el fútbol, ¿no? Plural, y porque se refleja en el fútbol pues también nuestros prejuicios, entonces también se trata de construir en ese sentido espacios más abiertos, ¿no? Y volviendo a esta cuestión de Yo soy Fontana Rosa, este, justo habría que, que, que seguir viendo el final, ¿no? El final a mí me gusta mucho de, de Yo soy Fontana Rosa porque es cuando él asume como que se encarna en el personaje que le toca, ¿no? En el escritor que le toca ser. O sea, como que él llega a la conclusión justo de, de quién es, quién es él como escritor y por qué él acepta a Fontana Rosa, ¿no? Porque Fontana Rosa de cierta manera como esta tragicomedia lo, lo ejemplifica muy bien, ¿no? Y, y creo que ese es un sentido muy futbolero porque a veces nosotros nos encarnamos en los personajes, este, que, que vemos en el fútbol, ¿no? A veces nosotros tenemos esa proyección, O sea, muchos les pasa que, que, que tienen un ídolo cuando son niños o una, una jugadora que admiran, este, cuando son niñas, este, y se, y tienden a estar como, 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 que, que la siguen, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, este, con Batistuta, ¿no? Yo tendría mucho, este, a mí me gustaba mucho cómo jugaba Batistuta cuando era niño. Entonces, pasa eso, ¿no? Cuando él asume, yo soy Fontana Rosa, está asumiendo también como esa condición trágica de su personaje, ¿no? Y Fontana Rosa, gran escritor, gran humorista, porque además, no un humor fácil, este, quien haya leído Bugui el Aseritoso sabrá que, que no es un humor así, este, de chiste fácil, un humor construido, ¿no? político además, ¿no? O sea, este, hay una parte hablando de política cuando está, está jugando al principio del cuento y dice, este, está jugando por mi libertad como los hombres, este, de palabra juegan, ¿no? Como dice el subcomandante Marcos, parafraseando un poco más así, ¿no? Dice, este, y ahí se nota el villero que a mí sí me gusta más, ¿no? Que el villero zapatista, este, ya no tanto de temáticas así, de relaciones amorosas, sino el villero del zapatismo, ¿no? Entonces, ahí aparece esto, entonces, como que adopta esa condición trágica y luego ocurre algo muy curioso, ¿no? Que es que, justo, al final, él sostiene una conversación con su, como su némesis, ¿no? Que era el que organizaba, él, esta mecánica cultural mediante la cual unos policías se ponían en el dorsal, el nombre de un escritor, este, y entonces, como que les dice, ¿no? O sea, como que le dice, él es que yo no puedo, o sea, como estoy pasando por este momento y me está costando trabajo escribir y este, y como que se sincera un tiempo con él, ¿no? Como somos amigos de oficio y entonces te voy a contar que me está costando trabajo hacer esto y en ese sentido es, o sea, como es un episodio muy bueno porque es como, como retrata muy bien lo que es, o sea, lo que a veces pasa en el mundo de la literatura, ¿no? Que es que tú a veces estás pasando por un bache y entonces te acercas con alguien que aunque no te lleves bien con él, pero aún le puedes, como puede haber un feedback, ¿no? Entonces le puedes decir, ah, mira, es que esto me está pasando, ¿no? y en ese sentido creo que es muy acertado el cuento, ¿no? O sea, como tiene este episodio en donde hay una retroalimentación también literaria, ¿no? Y al final él le dice, yo me voy a quedar con tu cuento, ¿no? Y se quedó con mi cuento, dice, pero él va a decir que él no lo puede escribir como yo, ¿no? O sea, como se queda con esto, pero no va a ser como yo lo pude haber escrito, ¿no? Y eso pasa también mucho en el ámbito de la literatura y es un juicio también de Villoro como esta cuestión de decir, a veces uno puede reconocer la genialidad de otro escritor, pero no coincidir con él y eso me parece un acto muy sincero de la literatura, ¿no? A veces uno puede coincidir con los escritores en su forma o admirarles su forma, pero también distanciarse en otros aspectos y es válido totalmente, ¿no? Y es válido también tomar posturas al revés, es decir, este, justo como yo no estoy de acuerdo con él en sus posturas políticas y también me distancio de toda su obra, yo creo que también es válido, o sea, somos consumidores activos, entonces es válido. Y, bueno, para ir cerrando, porque creo que ya nos extendimos en este ámbito, para ir cerrando, este, solo, yo diría que en ese sentido es un cuento redondo, usando esa metáfora de Cortázar tan linda que un cuento es como una esfera porque al final tiene que cerrar, este, yo diría eso, es un cuento redondo y nos demuestra esas tres cosas, ¿no? Una que puede, que no necesariamente tiene que haber asimetrías en la forma en la que narramos, sería la primera, ¿no? que puede ser simétrica a la narración y puede haber un feedback del hecho social hacia el narrador. La segunda cuestión, el juicio estético de por qué los escritores están ahí, y cómo cumplen su función cada uno. Y el tercero, esta cuestión urbana en donde aparece la relación con los otros escritores que se mueven en su mismo ámbito. Y bueno, este, voy a hablar antes de despedirme, una última pregunta porque, para no extenderme tanto, y este, tampoco esto se trata de hacer una conferencia y nos agarra la lluvia, este, la última de Mario Vadillo dice, ¿a qué crees que se refiere Villoro cuando habla de que el fútbol es un estado de ánimo? Bueno, yo creo que lo que se refiere Villoro cuando dice que es un estado de ánimo, él, 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 él narra en el cuento justo que, que él, él ha sufrido mucho con el Cruz Azul, ¿no? Este, justo no pone Necaxa porque, pues ya sabe, ¿no? O sea, nadie le va, nadie le va, en ese momento yo creo que nadie le iba a pelear que el Necaxa, este, sí se sufre con el Necaxa, mi papá era Necaxista, crecía en un Necaxista, se sufre bastante, pero yo creo que a lo que va la pregunta de decir un estado de ánimo es que a veces te desborda la pasión del fútbol, o sea, te desborda de tal manera que si pierde tu equipo controla tu estado de ánimo y eso no debería de ser pero así pasa, o sea, a mí me pasa a veces, a mí me pasa que mi equipo gana y siento que me va a ir bien en la semana y si mi equipo pierde siento que no quiero salir de mi casa, ¿no? Este, entonces hay que dar como duda a qué equipo le voy, este, queda en suspense a qué equipo le voy, pero este, digamos que si, yo creo que a eso se refiere cuando dice que el fútbol es un estado de ánimo, a que muchas veces y no debería de ser así, pero medimos nuestros triunfos y fracasos en relación a cómo va nuestro equipo de fútbol y bueno, es algo que no debería de ser pero pasa porque pues tenemos una pasión tremenda, ¿no? Y a veces nos desborda de tal manera que ya se rompe la inmanencia diría este Levinas, se rompe la inmanencia y se desborda la pasión, ¿no? De un Levinas fútbolero, claro está, entonces, pues bueno, eso sería como la cuestión, esas son las tres cosas, los tres elementos mediante los cuales hay que acercarse, los repito una última vez para cerrar ya el taller, el primer elemento es la cuestión de las, o sea, no tomar asimetría en cuestión de cómo narramos un hecho social, el segundo, incluir, hacer un juicio estético de los jugadores, de los escritores y por qué están ahí, y el tercero vendría a ser la cuestión urbana y la relación entre escritores o que asemeja una, digamos, una parte de la vida de Villoro, ¿no? Este, y bueno, vamos a venir el próximo miércoles, los esperamos acá, espero que estén con nosotros, este, y espero que nos sintonicen para el poema de Blanca Varela, se los recomiendo mucho, acérquense a él, es una joya literaria, Blanca Varela es una de las grandes, grandes poetizas de América Latina y si no es del mundo, para por qué no decirlo, este, y pues lo vamos a estar discutiendo aquí y a la par vamos a ver, vamos a adentrarnos a si se puede o no se puede escribir poesía sobre fútbol o el fútbol es poético o no es poético, este, ya lo vamos a ver el próximo, la próxima vez, entonces, este, pues me despido, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme, espero no haya sido tan tedioso, y perdón si me fui por las ramas, a veces soy muy caótico cuando hablo de temas que me gustan, en fin, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora con el poema de Blanca Varela, me despido, los dejo con la programación de Apuntes de Rabona que es genial, es increíble y, pues nada, seguir en este festejo, en esta línea de festejo del aniversario, ¿no? Entonces, cuídense y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, una felicitación por estos cuatro años, un ciclo mundialista han cumplido. y a mí me da muchísimo gusto felicitarlos en esta oportunidad y desearles que sigan adelante con mucho éxito en el futuro. Soy Mario Kemper y a Apuntes de Rabona quiero felicitarlos por estos cuatro años trabajando y llevándole a la gente lo mejor que se pueda conseguir. para México ganar la Copa del Mundo es casi misión imposible. Como imposible parecería encontrar hoy algún sitio que no busque el clic fácil, las visitas por engaño o el incendio sobre el pensamiento. Feliciten a todo este extraordinario equipo sigan viendo sus contenidos yo me siento muy contenta de colaborar en este espacio desde hace tres años. Por esa gran obra que hacen favor informativa y muy importante sin duda alguna así que cuatro años cuarto aniversario que sean muchos más. Les deseo que vengan muchos éxitos así como los han tenido durante estos cuatro años feliz aniversario felicidades por lo que hacen aportan mucho y se les manda un abrazo con mucho cariño. Soy amante del fútbol por supuesto y también una gran admiradora de todo el trabajo de Apuntes de Rabón. Haciendo un trabajo extraordinario siempre uniendo fútbol con cultura con historia entregando profundidad y con texto un material que muy poco se atreve hacia el ahora. Les agradezco por supuesto toda la información que siempre nos dan el estar siempre con nosotros y por favor sigan adelante. Soy Majo López del Club Femenil y quiero felicitar a mis amigos de Apuntes de Rabón por su cuarto aniversario y espero que sigan impactando a jugadores y a futbolistas. Quiero mandarle un saludo y una felicitación a Apuntes de Rabón por su aniversario y esperemos que sigan cumpliendo muchos años más. Les mando un abrazo y mi enhorabuena a mis amigos de Apuntes de Rabón felicidades por estos cuatro años. Como bien lo dicen en ellos mismos se trata de pensar desde el fútbol porque son la otra cara de la moneda y verdaderamente es una auténtica fortuna tener un oasis. Y creo que hace falta también el periodismo deportivo actual. Sigan consolidándose ofreciendo cada vez mayor calidad. A mis flores de Apuntes de Rabón sigan fieles a sus ideales un fuerte abrazo a todos los involucrados. Yo como fan les pido que lo sigan haciendo durante muchos muchos años más. Muchas felicidades. Y teniendo como se merecen cada vez mayor éxito un abrazo para todos. Felicitaciones a Apuntes de Rabón y hay que seguir apuntando y hay que seguir dando raúnes. Lo más importante una comunidad formada por ustedes porque sin ustedes no somos nada. Felicítenlos. Feliz aniversario también de mi parte. Les mando un gran abrazo a todo el equipo. Los felicito por toda la labor que hacen y esperamos encontrar muchos muchos años más de apuntes de Rabón un abrazo enorme y un beso gigante. Un abrazo muy grande y dentro de lo que ustedes quieran otra vez tenemos un gran amigo. Chao.